La moción creativa La moción creativa Esto no redundant Ciencia Over Cañates Gerraco No Cris Lo Pablo Adelante No sé si me han tocado un 4 segundos. Doctor, al ganar, por favor. Voy a la mostrar. El suroi es con la pedra de llenar. Es muy burotado. Es muy burotado. Es que no sé para qué no lo hacemos. Adiós. Mejor. Lo vio a la saída. No. La fauna. No. Gracias por ver el video.